Comencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. ¡Cole, esquelet! Cambié con el tiempo, ya no soy quien era Aprendí a dar paso sin que nadie supiera El día en que me muera No sé que me llore, no sé a quién le duela ¡Home! ¡Home! Alza en la mano, tú el que fuma Y nosotros vendemos lo que tú consumes Me dicen ser leales, pero un enemigo se te une en VIP Como tu amiga pa'l trip Betty, háblale de mí, dile que soy el rey del minuto en los frieras Tamo en salsa, borrando caras con sonrisas falsas Es cuestión de tiempo pa' que esto se espalza y explote la histeria Con los mexicanos bajando la feria, pero sigo frío Como en las montañas en Siberia, libras por estaria La viaja aérea, cifras millonarias, las cosas son serias Lo me escucha, riega como las bacterias Putas y alma como Dan Vilseria Se la vive en flow, por walker, le por estrellas, usa estrellas ¡Suscríbete! ¡No! Gracias.